¡Vamos a ganar la pareja! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Y echale el sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Cumbia Roca Cumbia Roca Estas cuerdos de Barcer스를 Son el amor de los viscos La gente te preocupa Echando sabor Józito En la música y el sabor Miguel Reyes Nino Chagarre Chagroso Tate sobre es su gran amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!